Lo que estamos haciendo en la bajada de la avenida Libertador, más ni menos que poniendo en valor la zona, tuvimos que desarmar la bajada existente y luego ahí va a haber toda una plaza seca con un corpóreo, con una gigantografía, con el logo de la costa como hay en la avenida San Bernardo y también en un sector, en el mismo lugar, a un costado, ir a la nueva oficina de turismo, en un lugar, entendemos nosotros, estratégico. En la avenida Libertador y Playa, dejando de existir la que todos conocemos frente a la comisaría. Así que estamos muy contentos, los vecinos también, en renovar ni más ni menos que la bajada principal de nuestra localidad que es la avenida Libertador y Playa.